Manejando su vehículo y sin mucho séquito, el astro boricua llegó a la firma de autógrafos donde más de 2.000 fanáticos esperaban fotografiarse a su lado. Lágrimas, gritos y mucha ilusión copaba la tienda por departamentos. Algunos madrugaron para tomar los primeros turnos, otros viajaron de el extranjero a darle un beso al mimado Ricky Martin. Yo salí a las 2 de la tarde de ayer del estado de Conérico y llegué a Puerto Rico, a San Juan, a las 2 de la mañana. Y me eché como 40 minutos en estar aquí y estoy en esta fila. ¿Desde la madrugada? Desde las 2 de la mañana. ¿Para ver a Ricky Martin? ¿Ricky Martin es lo más importante en mi vida? ¿Qué usted le va a decir a Ricky Martin? Pues que lo adoro, que lo admiro mucho y que soy la abuelita que más lo quiere. Yo le voy a decir que yo lo amo con todo mi corazón, que es el amor de mi vida. Me dijo que era linda, así que estoy emocionada. ¿Estuviste mucho tiempo esperando para... Llegué a las 3 y media de la mañana. Una larga fila arropaba el establecimiento. Los fanáticos aseguraron que el disco, a quien quiera escuchar, transmite la armonía que necesita el país en momentos de crisis. El mensaje que él siempre transmite es uno de paz, de amor. ¿Cree hasta cierto punto que él deba mejorar la imagen que tiene Puerto Rico a nivel mundial? Él ha hecho todo por esto. Él ha hecho mucho. Eso es lo que él ha hecho con toda su carrera, llevar a Puerto Rico hacia lo alto. Más no puede hacer por nosotros. Fuera de las cosas negativas que hoy mismo y los diferentes problemas que estamos viviendo hoy en día, pues Puerto Rico tiene muchas cosas bonitas de qué hablar. Por ejemplo, ahora él está trabajando con los niños y eso es el futuro de Puerto Rico. El nuevo disco del multipremiado Astro Boricua fue grabado en Australia, donde Ricky Martin reside hace 3 años. Además del sencillo disparo al corazón, el álbum incluye el tema Adiós, canción que relata el dolor de la separación de un ser amado. La gira promocional del disco número 10 en su carrera recorrerá una veintena de ciudades en Estados Unidos, comenzando en Las Vegas, Nevada y finalizando en Orlando, Florida. Para Telenoticias, Jonathan Cruz y Caliester Toro.